Muy buenas noches Rafa, muy buenas noches a todos y la verdad es que yo creo que esta noche, este día, estas 26 horas y media que nos quedan, el pueblo chileno va a dar una tremenda, tremenda lección. ¿Nos ponemos en acción rápidamente? Nos ponemos en acción, le pedimos música a la orquesta porque vamos a presentar a nuestro equipo, al equipo de telefonistas, aquellos profesionales del teatro, de la televisión, de la radio, que nos van a tener permanentemente conectados con todo el país y con todo el planeta, vamos con una cortina que levante al público y comenzamos a presentar así a nuestro equipo de lujo. ¡Vamos a él, como si fuera un equipo deportivo! ¡Vamos adelante! Primera región, Macarena Venegas. ¡Adelante Macarena, bienvenida! ¡Buenas gracias! En la segunda región, Matilda Espenso. Tercera región, Cristian, Cristian, el Chico Pérez. Y en la cuarta región, Pulita, Vial. ¡Bienvenidos todos! Seguimos avanzando rápidamente con nuestra nómina porque tenemos también al doctor Claudio Aldunate en la quinta región. ¡Adelante, doctor! Ahí está el doctor. ¡Amamos rápidamente a Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo en la sexta región de O'Higgins! ¡Adelante! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A lo matador, a lo matador! Con toda la energía saludamos a Carmen Gloria Arroyo en la séptima región del Maule. ¡Muy bien! ¡Seguimos trabajando! Claudio Del Orde en la décimo cuarta región. ¡Saluda al público y se instala ya en su lugar de trabajo! Y vamos conformando así el equipo. Décimo quinta región, la bella Dominique Gallego. En la octava región, el tremendo actor, el Pato Torres. ¡Ese pandito! En la novena región, ella. ¡La gitana Perla! Y en la décima región, seguimos avanzando. ¡Una gran telefonista, Katherine Salosny! ¡Bienvenida, Katy! ¡Bienvenida, Katy, también! Pero seguimos avanzando con nuestro país. Y en la undécima región, nos acompaña la juventud de Jean-Philippe Cretón. ¡Ahí está! Con toda la fuerza de los jóvenes. Y en la décimo segunda región, saludamos al periodista Matías Del Río. ¡Ande, Mati! En el internacional, el españolísimo, Gustavo Sánchez. ¡Adelante! Y en los Twitter, en las redes sociales, con toda la información, está Karen Paola. ¡Adelante, Tocayita! Saludamos también al Capitán de Capitanes, a él, a Iván Bambán Zamorano, en la región metropolitana. ¡Iván Bambán Zamorano, Zamora! ¡Adelante! Capitán, rápidamente, ¿cuál es el desafío de este equipo que tiene que trabajar permanentemente durante las 27 horas? Poner todo el alma, el corazón, porque esta noche cumplimos la meta. ¡Sí, señor! ¡Ahí está el Capitán! ¡Ahí está el equipo de los telefonistas! ¡Ahí está, Iván Zamorano, dándonos todo el ánimo, toda la energía, porque tenemos que conseguir...